Vamos a la cocina donde están, a cuatro manos. Venimos a la cocina porque empezamos con esta receta de la profe Rocío. Profe, ¿qué ibas a hacer? Vamos a hacer un bicochero de chocolate súper húmedo. No tradicional, porque normalmente no lleva manteca, este sí va a llevar manteca. Con una técnica de biscuit, pero digamos un poquito más corta. Bueno, ¿quieres que veamos la plaquita de ingredientes? Claro, claro. ¿Qué ingredientes necesitamos, Ruth, querida? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a necesitar media docina de huevos, 180 gramos de azúcar, 160 de harina, 4 ceros, 20 gramos de coco y 90 de manteca. Bueno, sencillita la receta, ¿verdad? Sí, sencillita la receta, pero de repente la técnica es súper importante, ¿verdad? Qué bien queda esa torta, ¿eh, profe? Qué bien te ha quedado, de verdad. No, y sobre todo queda un bicochelo de chocolate que queda súper bien. Lo que pasa es que el cacao, profe, como que quiere secar un poco el bicochelo. O sea, a este le coloco un poco de manteca. Muy bien, me encanta, sí, señor. Bueno, y separamos claras de yemas. Normalmente también se separa el azúcar, mitad va para las claras, mitad va para las yemas. Perfecto. Pero acá, en este caso, vamos a poner toda la azúcar en las claras. Sí. Y luego vamos a agregar las yemas. Vale, muy bien, empezamos entonces. Empezamos, ¿eh, profe? Sí, está enchufada la batidora. Sí, claro que sí, mira, yo te la conecto así un poquito. Veremos, veremos. Si está en punto, cariño, a tú. Ahí lo tienes, señoras y señores. Así mismo. Es que usted está en marcha. Bueno, me comentaba, profe, que en vez de tener una batidora planetaria en el instituto cuando tú estudiabas, lo hacían hacer a mano, ¿no? Claro, a mano, a mano, a mano. Así que con un batidor manual como este. Sí. A ver si ahí se puede ver como este. Sí, bien. Bueno, hacíamos con un batidor a mano. Así que vamos esperando que crezca un poco estas claras. Y acá vamos a ir agregando el azúcar. El azúcar, sí. En forma de lluvia. Ahí, despacito, despacito. Pero como digo, toda la azúcar. No como debería ser, que es solamente la mitad. Así me ahorro un poquito de tiempo. Sí. Y prácticamente no pierdo calidad. Profe, una cosita. Mientras va poniendo el azúcar, las claras van subiendo. Monta. Vamos un momentín con Shani. Muy importante, venidos a la cocina porque la profe Rocío sigue con su receta. Haciendo que el coche de los chocolate. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hecho? Las claras empezamos a batir a nieve y en forma de lluvia pusimos toda el azúcar. Qué rápido lo has batido, ¿eh? El punto es súper importante, profe. Muy bien, que se enoje. Porque va a hacer que el coche de lo crezca y le quede súper tierno y esponjoso. Perfecto. Y acá vamos a agregar las yemas de a una, ¿verdad? ¿Quieres que se lo vaya mezclando yo? Voy a mezclar yo, sí. Yo le mezclo. No te fías de mí. No, porque vamos a tratar de... No te fías de mí. Lo vamos a tratar de mezclar. Yo siempre digo con mucha suavidad para no bajar todas estas claras. Que le subimos súper bien a punto de nieve. Muy bien. Y terminamos de agregar todas las yemas. Tengo un poquito de esencia de vainilla para darle un poquito de sabor a este bizcocho de leche de chocolate. Y luego va a entrar el cacao. La esencia de vainilla te la agrego ya, profe. Sí, ya, ya. ¿Seguro? Ah, seguro, seguro. Tengo un poquito de esencia de vainilla. Luego, profe, va a entrar la harina que ya está tamizada con el cacao. Muy bien. Vamos a ir poquito a poquito, ¿te parece? Poquito a poquito con movimientos envolventes. Podría ser sobre todo con una espátula de silicona. Pero bueno, acá vamos a mezclar con este batidor manual. Y luego, profe, tengo la manteca derretida en otro bol. Que vamos, como se dice en pastelería, equiparar densidades. Ah, muy bien. Al final, no le puedo volcar directamente toda la manteca. Porque lo que va a pasar es que va a bajar estas claras batidas de nieve. La materia grasa, la manteca derretida, va a hacer que baje. Entonces, voy a sacar un poco de esta preparación del bizcochero de chocolate. Y la vas a mezclar con la manteca. La voy a mezclar con la manteca derretida. Y allí, entonces, en ese momento, voy a incorporar la manteca. Como dije, la manteca no lleva un bizcochero de chocolate normalmente. Pero esto ayuda a que el color del bizcochero me quede bien oscurito. Así, color chocolate oscurito. Y también me da muchísima humedad. ¿Café soluble le podríamos poner un poquito? Claro, café soluble. Me encanta el toque que le da el café soluble. Es una cucharadita pequeña. Y le da una cucharadita potencia al sabor del chocolate. Y bueno, así que vamos ahora, profe, a sacar un poquito de esta mezcla. Sí, dime. No, está muy bien. Ahora vamos a mezclar. Vamos a sacar un poquito de esta mezcla. Como dije, equiparando densidades. Como para que no se nos bajen todas estas claras. No me ha dejado tocar la elaboración. No hay cuenta, ¿verdad? Bueno, y mezclamos con amor y cariño. Como yo siempre le digo a los chicos en clase. ¿Qué quiere decir, profe, con amor y cariño? Porque siempre le digo, mezclamos con amor y cariño. Muy bien. Entonces, es con suavidad. Y nos vamos a un molde. Sí. Enmantecado. Y podría ser enharinado. Y si ve con cacao. A mí me gusta solo en mantecar. A mí también me gusta solo en mantecar. Mezclamos bien que no nos quede alguna clara por ahí dando vuelta. Sí. Y esto, profe, normalmente no hacemos, ¿sí? Los chicos de repente en clase quieren bajar o golpear acá. Bajamos toda esta preparación. Exactamente. Y nos vamos acá. Acá tenemos un molde. Sí. Enmantecado. ¿Esto va a subir mucho, profe? Va a subir bastante, profe, porque las claras están bien batiditas a nieve. Entonces, habrá que poner los dos tercios del molde. Claro. Vamos a poner a 170 grados. ¿570 grados? Aproximadamente 25 minutos, 20 minutos, dependiendo del horno. No voy a cargar todo porque el molde que tenemos acá. Perfecto. 5. Producción, hay que conseguir uno más grande balabrón. Bueno, 170 grados, 25 o 20 minutos, profe. Así mismo. Muy bien. Lo llevamos al horno. Y Ruth, si te parece, nos da unos consejeros. Quiero decir algo, el punto de cocción del discochelo es sumamente importante. Me doy cuenta que está cuando los laterales del bizcochelo se separan del molde, toco la masa, no se me pega la mano, y de última, con un escarra de diente, le clavo hasta que salga limpio. Muy bien, perfecto. ¿Y no abrir la puerta del horno antes? Tampoco. Si abro la puerta del horno, baja el bizcochelo. Muy bien. Aquí estamos, profe, y te ha salido el bizcochelo de chocolate del horno. Buenísimo. Qué delicioso. Mira, toca un poquito para que la gente en casa vea. Súper tiernito, súper esponjoso. Esponjoso. Y ahora le vamos a bañar con un... ¿Cómo procedemos después, a continuación, profe, con respecto a esto? Le vamos a bañar con un poco de choco, ¿verdad? Cada uno en la medida que quiera. Pero qué espectacular. El que es más dulcero le pone más, más, más. Yo creo que acá le estaban diciendo, profe, ponele todo, todo, todo. Todo lo que haya. Así que le vamos a poner todo. Y bueno, después a disfrutar con el café, a disfrutar con un té. Qué rico, profe. Con una chocolatada. Qué receta más fácil la que acabas de dar hoy con ingredientes que tenemos todos en casa. Y qué bien queda, ¿eh? Sí, sobre todo, o sea, recordar que le puse un chiqui de manteca para que nos quede más húmedo y nos quede bien oscurito el color del bizcochelo de chocolate. Muy bien. A mí me encanta que sea oscurito en un bizcochelo de chocolate que es medio clarito, no, no, no va. Perfecto. Acompañado de un cappuccino puede ser también. Claro, acompañado de un cappuccino. ¿Sabes quién quiere probarlo? De leche. Mucha gente toma con leche, sí. Y decime quién quiere probarlo. Héctor. Héctor. Héctor, sí. Gracias. Hablando de cappuccino.